Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. ¿Se acuerdan de esta mariposa que les dije que con esta puntada base de las divisiones nos iba a servir para hacer una flor? Pues hoy vamos a hacer la flor y voy a usar estos dos colores. Voy a usar este primer color como base. Aquí en esta media flor ya empecé a hacer líneas horizontales con hebra doble. Hice la línea y dejé algo de separación entre línea y línea. Empecé de aquí abajo y terminé aquí en la punta. Ahora, vamos a hacer los amarres. Vamos a meter nuestra aguja por abajo de dos líneas, así. Y vamos a hacer el amarre doble. Vamos a pasar una segunda vez. Y al hacer el amarre vamos a procurar que no apretarlo, que nos quede medio flojo como este. Hacemos el segundo amarre y al hacer el segundo amarre vamos a tomar las dos líneas siguientes. Así. Y así vamos a terminar de hacer, de amarrar las líneas hasta llegar al centro del pétalo, acá. Ya terminé los amarres. Aquí terminé con dos líneas, pero si me hubiera quedado una sola línea, pues esa sola línea le hubiera hecho los dos amarres. Bueno, aquí fijo y como los pétalos están del lado izquierdo, voy a trabajar la parte derecha. Saco mi aguja a un lado de la hebra, digo de dónde la metí, aquí. Los amarres quedaron flojos. Bueno, giro la labor y voy a hacer estos mismos amarres de este lado. Ahora, voy a tomar una línea de cada amarre. Aquí, como voy a empezar aquí abajo, voy a tomar la línea de arriba de este amarre y la de abajo del segundo amarre. Esta y esta. Y así sucesivamente. Esta con esta, esta con esta. Entonces, bueno, pero primero voy a empezar con esta solita. Con esta. Esta le hago sus dos amarres. Pero como está muy pequeña, nada más le voy a hacer un amarre. Ahí. Y ahorita me paso a la, a esta que está sola con la de arriba. Esta con esta. Así. Y a esas dos sí les hago los dos amarres. Que no queden apretados los amarres. Ahí está el primer amarre. En el segundo, tomo esta y esta. Esas dos líneas. Ahí. Quedó esta con esta para amarrar. Ahí está. Amarradas. Y así vamos a seguir amarrando. Hasta llegar acá, a la punta. En estas dos líneas, ya es el segundo amarre. Acá arriba quedó una sola línea. Pero como también, es como acá. Está muy pegada al contorno y está muy chica. Me la voy a ir. Me la voy a brincar. No la voy a trabajar. Paso por abajo también de esa línea. Ahí queda. Fijo mi hebra aquí, junto a esta línea que ya tengo y me paso al lado derecho. Aquí saco mi aguja. Y de este lado la hebra que me salte se pierde. Giro mi labor y vuelvo a hacer mis amarres tal como los hice de este lado. Tomo esta hebra con esta. Y hago los dos amarres. Y hago los dos amarres. Segundas líneas. El primer amarre. Y en el segundo. Y tomo esta con esta. Y vean. Los amarres centrales quedan solos. Aquí. Las de las orillas quedan esta con esta. O sea, las dos orillas. Los amarres de las orillas quedan a la misma distancia. Así. A la misma distancia. Y el central queda solo. Así vamos a terminar. Hasta el centro del pétalo. En estas dos líneas. Es el segundo amarre. Y aquí es la. Esta línea está sola. Pues en esta línea sola. Voy a hacer solamente un amarre. Porque está muy angosto. Este espacio ya. Y como está sola. Pues la trabajo por. Sola. Esta línea sola. Ya hice el amarre. Aquí están las. Líneas donde fijamos. Pues ahí fijo. Cerca de esta línea. Y así es como queda el pétalo. Con la. El. La base. La puntada base. Ahora me paso al siguiente pétalo. Y hago las mismas líneas. En. Horizontal. Dejando el espacio. Entre línea y línea. Bueno. Y así termino los pétalos. Para hacer. El paso que sigue. Ya tengo la puntada base. Para la flor. En los tres pétalos. Vamos a. A juntar los. Amarres. Al centro. Bueno. Lo me deshice de este primer tono. Ahora. Con el segundo tono. En hebra doble. Aquí ya tengo fija la hebra. Aquí arriba. Aquí está el. El amarre central solo. Y los de las orillas coinciden. Estos son los de las orillas. Bueno. Vamos a meter nuestra aguja. Por el primer amarre. Que es este. El central. Por el. Por eso les dije. Que los amarros. Tienen que quedarnos flojos. Para que nuestra aguja. Entre fácilmente. Bueno. Aquí fijé. Y vamos a. A fijar otra vez. Del lado izquierdo. Más o menos. A la misma altura. De donde saqué. La hebra rosa. Ahí. Vuelvo a sacar mi aguja. A un ladito. De donde la. Metí. Ahí. Y me regreso. Por el mismo. Amarre. El amarre central. Ahí. Fijo. Otra vez. A un ladito. De donde tengo. La línea rosa. Y saco otra vez. Mi aguja. A un lado. De la línea rosa. Y ahora. Nos va a tocar. Meter. La aguja. Por los. Amarres. De los lados. Por las dos. Amarres. De los lados. Así. Va a ser. Dos veces igual. Fijamos. Y vuelvo a sacarla. Y a otra vez de regreso. Fijo. Y saco. Y ahora toca por el amarre central. Va a ser. Una vez. El amarre del centro. Y el amarre de abajo. El amarre del centro. Y los amarres de abajo. Así vamos a ir trabajando. Hasta llegar. Acá abajo. O sea. Dos veces. Una vez. Y nos regresamos. Y luego los amarres de abajo que tocan. Y así. Aquí ya terminé los amarres. Pero todavía se ve parte del pétalo. Voy a girar la labor. El último amarre. El último amarre. Era en medio. No importa. Voy a agarrar las líneas. Estas. Las de las orillas. Son las líneas. Con las que inicié los amarres. Pues estas las agarro. Y paso. Aquí terminé los amarres. Terminé con el amarre del medio. Pero todavía se ve parte del pétalo aquí abajo. No importa. Giro la labor. Y estas líneas de las orillas. Con las que inicié los amarres. Pues por aquí meto mi aguja. El chiste es cubrir el pétalo. Fijo aquí. Vuelvo a sacar la aguja. Y vuelvo a pasar otra vez. Como si fuera amarre. Por abajo de esas líneas. Y aquí ya queda cubierto. Saco mi aguja. Ahora aquí en el centro del siguiente pétalo. Y me voy otra vez. Hacia arriba. Y trabajo el pétalo. Como esto. Bueno. Trabajo los demás pétalos. De la misma manera en que trabajé este. Y tengo que empezar acá arriba. Meto mi aguja. Por abajo de los amarres centrales. Así. Y salgo aquí en diagonal. Aquí así. E inicio lo mismo de acá. Aquí está la puntada central. Los amarres centrales. Y otra vez. Meto una. Y de regreso. La segunda vez. Y ahora tocan los de las orillas. Y así voy a terminar. El pétalo. Y me paso al siguiente. Una vez terminada la media flor. Borde el contorno con el color café. En punto atrás. O la flor completa. Así es como queda. También con el contorno en punto atrás. Ustedes deciden. El paso completo de la mariposa. O la puntada base. Cualquiera de las dos. Se ve bonita. Puntada base. O puntada terminada. Espero que cualquiera de las dos. Sea de su agrado. Y si es así. Los invito a que la lleven a cabo. Aparte de que le den. Al dedí. Y les mando muchos. Besitos. Y los dejados. Gracias por ver el video